Norteños de Río, bravo, sí señor Sorpresa llegó el coyote, sorpresa llegó el coyote cuando llegó el gallinero Quería robarse mis pollas, quería robarse mis pollas pero yo llegué primero Sorpresa llegó el coyote, el mérito Tamaulipas, el mérito Tamaulipas Señores, traigo un saludo, soy puro Tamaulipeto, soy puro Tamaulipeto Primo hermano del cuero, el mérito Tamaulipas Antico hermoso, oh puerto tropical, tú eres la dicha de todo mi país Y si por lo quiera, destinaré a acordar por tus tesoros, el pobre haces feliz Tamaulipas ¡Echalado! ¡Ey! 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 ¡Señorado! ¡Señorado! ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, muchas gracias. Buenas noches, Santa Rosa. Venía al rancho, compadre. Venga, muchas gracias. 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 que estaban emprendiendo desde la Ciudad de México. Creo que muchos los vimos en las redes sociales, ¿o no? Y estamos muy orgullosos. Y hoy que estén en un día muy especial en Matamoros, estamos muy, pero muy agradecidos. Y queremos entregarles este reconocimiento que dice el gobierno de Matamoros otorga el presente reconocimiento a norteños del Río Bravo por su excelente participación en el marco del 190 aniversario de Matamoros y es de parte de todos los matamorenses. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias por estar aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Continuamos con la música con algo de los Relámpagos del Norte de lo clásico de la música norteña ¡Gracias! 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 Tengo miedo perder tu cariño me imagino mil cosas sin ver al perderte no sé lo que haría quitarme la vida o ponerme a beber tú eres todo el motivo que tengo pa' vivir en el mundo traidor pero tú llenas toda mi vida me das amor, besos, cariño y valor quiero que me digas un proceso de vivir yo te quiero por locura pero pronto con un pasión yo te correspondo y te doy toda mi vida y todo lo que más quieras demostrándote mi amor mi amor Acabarse la vida, cuando tú ya no quieras mi amor Me dejarán en las puras cantinas, gritando tu nombre, tomando licor Tú eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor Pero tú quieras toda mi vida, me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida, yo te quiero por locura Pero pronto, con pasión, yo tengo respeto y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras, demostrándote mi amor ¡Gracias!